Hola chicas, aquí estoy yo otra vez. Me gustaría enseñaros una cosa que estoy intentando hacer antes de dormir muy constantemente, ¿vale? Yo estoy recopilando informaciones que veo en canales de otras personas con pelo afro. Estoy buscando formas de ayudaros a hidratar, proteger, cuidar vuestro pelo, como yo, yo digo que a ustedes, pero yo la primera, porque yo llevo muchísimo tiempo sin cuidar mi pelo. Hoy mi pelo, yo noto que tiene una textura muy seca, está de verdad con una sensación súper estropajo, ¿eh? Un áspero al tacto. ¿Y esto cómo lo recupero? Tratando. Entonces, quiero empezar una serie de vídeos explicando cómo recuperar vuestro pelo y cómo mantenerlo sano. Este vídeo, como quiero aprovechar que quiero lavar el pelo mañana, hoy por la noche lo que voy a hacer es una humectación. La humectación, simplemente he hecho con aceites naturales, ¿no? Esenciales, naturales, ¿no? Que pueden ser el aceite de coco, germen de trigo, todo lo que sea aceite natural. Incluso el aceite de oliva virgen, que menos mal, aquí tenemos que nos vamos de sobra y muy fácil, cualquier esquina lo podemos encontrar. Y eso ayuda a hidratar, vamos, en profundidad el pelo. Pero, os recomiendo que, aunque tengáis el pelo graso, podéis hacerlo en las puntas para mantener esa sensación de sedoso, de bonito. Porque, os digo, simplemente hacéis esto cuando vaya a lavar, cuando sepa que va a lavar. Ahora, son procesos que siempre saltamos, inclusive, por excusa del invierno, que por mojar el pelo y tal, y eso se nota. Yo estoy pagando con la ceguedad de mi pelo. Bueno, chicas, no alargo más. Solo es una cosa sencilla, un punto, ¿vale? Yo voy a indicar, yo voy a decir lo que voy a hacer hoy. Yo simplemente utilizaré este aceite de coco, que me lo he comprado en una reporistería aquí. Digo que este no me gustó, porque huele a ensalada. Cuando hablé con la vendedora, como no podía abrirlo porque venía sellado, no podía olerlo. Entonces, yo creí que era exactamente, no puro 100% aceite de coco, pero creía que por lo menos 70% o 80% sería esto. Mi sorpresa es que cuando leo, olé aceite de girasol. Sí, lo he puesto, ya he utilizado unas cuantas veces, va bien. Aunque no me gusta la textura de pegajoso que me dejó. Y el olor que parece que estoy haciendo en ensalada de mi pelo. Bueno, aparte de esta sensación desagradable, porque hay otros productos que no te dejan esa sensación, ¿vale? Yo comento lo que yo he encontrado. Aparte del aceite, si queréis, podéis también hacer la humectación con cremas para peinar o hidratar el propio pelo. Yo encontré este de Herbal Nature, ¿no? Estamos en España. Olé fantástico, me encanta. Me recuerda a los productos de Umba de Brasil, ¿vale? Aparte, es moradito, me gusta muchísimo, muchísimo, me gusta. Bueno, yo lo utilicé unas cuantas veces antes de dormir, por la noche. Aparte de oler bien, no deja pringoso, ni deja la sensación grasinta, nada. Absorbe, aparte como mi pelo está tan seco, creo que se lo suga. No es experimentado y animal, tiene el simbolito del conejito. Muy bien, muy bien. Pues nada, esto lo recomiendo para quien no quiera utilizar el aceite que lo ve demasiado graso, o muy raro dormir con el puesto. O sea, tampoco puede ser que tenga que dormir con el aceite. Podéis simplemente poner en el pelo una hora o dos horas antes de lavarlo. Lo importante es que el pelo absorba un poquito, que vaya poquito a poco, recuperando esa seducidad. Si no, no quiere el aceite, se puede decir con una crema de hidratación para también el pelo poder ir reactivando. Si no, encontrar la misma marca de Herbal Nature, hay una crema de peinado, sin aclarado. Como es sin aclarado, no te va a pesar mucho. También puede ser pasar por la mañana, salir o dejarla actuar. Es un sin aclarado, entonces se puede utilizar como un in-vino normal. Os voy a enseñar básicamente cómo hago la humectación. Tengo dos peines para desheredar mi pelo. Este, que es viejo, 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 tengo hace muchísimo tiempo. Como nosotros decimos, es peina hecha de huesos. Es súper duro, es resistente, rígido, bueno, todo de bueno. Todo de bon, como decimos. Él, es como si fuera dedos. Tiene unos espacios bastante anchos. ¿Qué está? Bastante anchos, que facilita que no te dé tirones ni te rompa el pelo. Luego tengo este, que si no me equivoco, compré también. No, ese compré no tiene de basar. Normalmente, 40, 75 centímetros. También ayuda muchísimo a peinar sin los típicos tirones. Ahí o más. La transformación. Clevia se va a transformar en 8, 11, 11. 11, 8, 11. Solo voy a mostrar a ustedes aquí, un poquito delante. Ya como un vídeo sería muy largo, muy largo. Bueno, no convengo, no conviene aburriros con esto. Bueno, el aceite. Podéis hacer de una siguiente forma. Vamos a dividir. Bueno, vamos a hacer una cosa. Primero, de todo, desheredar el pelo. Cuidadín con las puntas. No seamos brutos. Hay que cuidarlos, no se rompen. El pelo afro, por más que no parezca. El pelo afro parece un pelo duro, fuerte, pero es muy sensible, muy quebradizo. Porque es muy fino. Ahí va. Ahí empezamos. Yo ya había comentado que se puede calentar si queréis. Pero yo hago un poquitín. A ver, a ver, a ver. Hasta sensación de calor. Que queremos calentar el aceite. ¿Eso que es aceite de pelo? ¿O qué? Estoy haciendo una salada de pelo. ¿Una salada de pelo? Para que penetre el aceite en el pelo es importante hacer esto muchas veces. Estos son trucos que aprendí con rosa, jorosa, o rosa, jorosa, que en portugués es brasileña. Y ella tiene una paciencia que me encanta. Ella hace esto, por lo menos de cada mecha, mil veces. Y eso se llama en lugar. ¿En guantar? ¿Sería? ¿Se traduce al pie de la letra? Así con que caliente el pelo. Y vaya penetrando cada vez más el aceite. Yo, porque ya, como he dicho, no me gusta la sensación de aceite que deja. Parte 1, completada. Me voy a dejar de aquí al lado, ¿vale? Un poquito más. Ahí va. Ahí. ¡Auah! ¡Jeje! Bueno chicos, y así seguiré por todo el pelo. El procedimiento es igual para todo el pelo. Luego podéis hacer trenza o podéis dejar con... ¡Gomilla! ¡Gomilla! ¡Ay madre mía! Se me fue la cabeza. Podéis dejar con gomillitas, varios así. Yo, en verdad, hago 30. Bueno chicas, he terminado... ...de pasar el aceite en todo el pelo. Ahora, el siguiente paso para dormir sería... ...poner un pañuelo... ...y ya está. Y lo dormiría con el pelo protegido. Y mañana, primera hora, me lo lavo. ¡Gomilla! ¡Gomilla! Es difícil cosa. No muy apretado, sino corta la circulación. Un pañuelo para dormir, lo que quieras Si queréis tener La toalla turbante Esta toalla turbante Que se encuentra en bazares En Mercadona Lo pones No se te ve la cara Yo veo incluso mejor El de microfibra Suave Yo creo que así Muchísimo mejor, mucho más cómodo Y vamos Bueno chicas, por hoy es todo Esto es lo que yo Os recomiendo hacer Con humectación, igual hay otras maneras Este es el primer vídeo De una serie de otros Voy a intentar ir cambiando de producto para enseñándolos ¿Qué más? Nada más Espero que comentéis, que pongáis sugerencias Me preguntéis Intentaré solucionar lo más rápido Y mejor posible Bueno, recordando Que yo no soy peloquera Yo simplemente soy una persona más Que quiero cuidar de mi pelo Intento buscar información Como hago yo y mi pelo Y ojalá Sirvan de ayuda Para también Para todos ustedes Nada más Hasta una próxima Y me voy A la cama Hasta luego Chau Chau